El viaje de los 60 años de Chilevisión continúa. Mi nombre es Nicolás Copano y estos son los podcasts de Chilevisión 60. En la jornada de hoy vamos a conversar con otro mito de la comunicación nacional, activa leyenda a través de la señal de Radio Pudahuel hoy y parte de la historia de nuestra señal desde los años 60. Con ustedes, el gran Juan La Rivera. Juan. Muy buenos días, buenas tardes, buenos momentos porque ya uno está atemporal en este momento. Gracias por la presentación, pero ya cuando a uno lo titulan de mito leyenda lo único que le falta es que lo nombren jurado del Michile para comprender que hay mucho tiempo, ha pasado mucha agua bajo el puente. Bueno, y por eso mismo en tu calidad de pionero de este canal. Voy a seguir sumando adjetivos para que te sigas mirando en perspectiva desde arriba lo que ha ido sucediendo con el mundo de la comunicación y lo que ha ido pasando, entendiendo también que siempre estuviste contactado con la gente directamente. Quiero que me cuentes un poco cómo fueron los inicios de tu carrera y lo que te condujo a llegar y debutar acá en el antiguo Canal 9, hoy Canal 11, Chilevisión. No, no, Canal 9, Universidad de Chile, Estudios en Chile Films. ¿Esos fueron los primeros? Ahí en la Capitanía. Mira. Claro. Bueno, resulta que yo estaba en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y en un curso superior estaba Antonio Freire, el Toño, que era director de televisión, no director, digamos, del canal, sino que un director de programas en televisión y él recitaba a Nicolás Guillén, Zongo, Rocosongo y otras cosas. Y nos juntábamos muchísimo. ¿Por qué te digo que recitaba? Porque yo lo acompañaba en Bongo. Mira. Entonces compartíamos mucho. Era, como te digo, de un curso superior, pero compartíamos harto en fiestas, en reuniones, qué sé yo. Y un día llegó a mi casa y me dijo, yo creo que tú tienes capacidad para hacer un programa de televisión. Le dije, oye, por favor, yo apenas me doy vuelta en la radio. Pero anda, pues, me dijo el domingo y lo vamos a ver. Me pegué el pique hacia Capitanía, llegué cinco minutos antes de la hora, me elevaron, me dijeron que eso no se hacía, porque en televisión había que maquillarse. Uno parecía ladrillo porque le colocaban una capa muy gruesa de maquillaje rojo, una cosa espantosa. ¿No? En fin, después que me retaron harto, me mandaron, me tiraron hacia los leones, porque nadie me dio ninguna instrucción. Me dijeron, hay que presentar a un trío de boleristas. Esto no era en vivo, estaba grabado. En vivo, señor. En vivo, un domingo. Espérate, llegaste en vivo un domingo, se maquillaron y entraste. Eso. En ese tiempo no habían grabadoras. Ahí uno salía al aire, le bajaban la mano y eso sería todo. Ahora uno dice, repita, que no me gustó cómo salió, que el ángulo, que la luz, que me dio tos. No. Salías, inmediatamente. Entonces me dicen, ahí está el trío, se llama no sé cuantito, en este momento ya no me acuerdo. Yo lo presento, cantan un tema, los entrevisto, les pregunto quiénes son, qué sé yo, cantan un segundo tema y despido. Era una pildorita que había los días domingos y que fue una manera de probarme. Le pareció bien a Toño, parece que todo el mundo estuvo contento y me dejaron dos, tres, cuatro domingos más o menos. Yo ya estaba bien, estaba tomando confianza, ya llegaba más temprano y todo eso. Y un día Toño me llama y me dice, de la dirección del canal, me dicen que tú te hagas cargo del programa más importante que había en ese tiempo que se llamaba San Lunes Show, que en ese momento lo estaba animando Ferran Alaberto, un cantante que tenía un tema muy famoso que fue Moneda a Moneda. Lo había hecho Douglas Hübner también, otro periodista amigo. Bueno, el tema, yo le dije, no sé, tú sabrás. Yo me dejaba llevar. Me dijo, yo no quiero, me dijo, porque estás muy nuevo en este programa importante del canal, en fin, y yo creo que te falta un poquito más de training. Pero insistieron en la dirección y al final me pusieron en el San Lunes Show, programa que hacíamos en la noche. Y se grababa, perdón, se hacía, porque se realizaba con invitados. Era una especie de cabaret, así un local nocturno, un pequeño escenario, mesas alrededor y necesitábamos público. Y en ese tiempo, la televisión recién comenzando, estoy hablando del año 1964, no existía siquiera el conocimiento, mucha gente no tenía televisor además. Entonces nosotros salíamos por el barrio a golpear puertas. Por las condes. En la capitanía. En la capitanía. Buenas noches, buenas noches. Mire, somos del canal nuevo acá nosotros. ¿Usted quisiera asistir? Vamos a grabar un programa en un ratito más. Ah, ya, pues vamos. Y llenábamos con gente, con vecinos, ¿no? Que iban, les agradecíamos mucho, veían números artísticos bonitos, ¿no? Y después, muchas gracias, eso sería todo. Y así funcionaba el San Lunes Show. Impresionante. Te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué se llamaba San Lunes Show? Porque esa era una antigua costumbre chilena, que ya ha desaparecido, pero la gente que carreteaba el día, fin de semana, muchas veces faltaba el lunes. Entonces se decían que estaban celebrando un San Lunes, porque era una nueva celebración. Entonces faltar decía, no, te hizo San Lunes, ¿no? Porque no fue a trabajar porque estaba en celebración. Y a Toño se le ocurrió ponerle San Lunes Show porque iba justamente a los lunes. Ir a otro país. A otro país, sí, señor. Y otra televisión con esas cámaras gigantescas, que todavía deben haber registro. Y creo que el canal debe tener esas cámaras, que tienen una torreta con los lentes. Entonces uno tenía que fijarse muy bien en la cámara para saber con qué lentes te estaban tomando, porque nadie te decía nada. No existía el tali, que es esta luz roja. No, la luz sí. Pero la luz sabe cuando estás al aire. Pero no sabías con qué lentes te tomaban. Si te tenían un close-up, un plano medio o de cuerpo entero. Y eso permitía que si uno sabía que estaba en close-up o estaba en plano medio, podías recibir de alguien que se arrastraba por el piso el papelito correspondiente. Y te lo pasaban en la mano mientras uno hablaba, como si en este momento alguien se atrasara por aquí. Y uno tomaba el papelito, lo leía y hacía. No sé, era una televisión heroica. Imagínate que hacían unas telenovelas, unos teleteatros en ese momento. Me acuerdo que Rodolfo Tosto, que era director de televisión en ese tiempo, hacía unos teleteatros. Y los barrotes de una celda, me acuerdo, donde montaban los tiempos, eran palos de escoba pintados de gris. Que eran barrotes. Hacía una especie de cuadrito que alguien sujetaba, un asistente sujetaba desde abajo, porque ni siquiera era una construcción. Entonces la cámara tenía este encuadre. Y claro, ponían las rejas y el tipo se afirmaba aquí. Y él mismo prácticamente afirmaba el cuadrito. Y hablaba como si estuviera en prisión. En este momento esto parece cómico, pero era la realidad de un canal que no tenía medio. No había auspicios. Nosotros poníamos ceniceros triangulares, me acuerdo, en las mesas, porque en ese tiempo se podía fumar. Entonces la gente fumaba y de pronto, uno mismo se fumaba y dejaba el cigarrillo. Entonces la cámara enfocaba el cenicero que tenía la firma de un licor. No acuerdo si era sin sano, parece. Era la forma subliminal de hacer algún tipo de publicidad. Y no se podía más que eso. Porque no estaba autorizado. Absolutamente. Es decir, la televisión al comienzo no era comercial. Era universitaria. Como recordamos y por eso pertenecía la señal a la Universidad de Chile. Así es. De seguro todo este mundo, como tú, provenían de la radio. ¿Cómo fueron tus inicios de radio? Bueno, claro. En ese tiempo, los que estábamos en radio teníamos mayores posibilidades porque podíamos hablar de corrido. Teníamos cierta experiencia con el micrófono, etc. Entonces era un buen comienzo para estar en televisión. Ahora es al revés. Ahora en la radio están buscando gente que esté en televisión. Claro. Para que la gente la conozca. Ah, dice, fulano de tal está en la radio. La cosa era al revés. Bueno. No, en radio yo partí cuando era muy niño. En un club infantil yo recitaba con el abuelito Juan Manuel, que era Mario Gana Edwards, junto con su hermano, eran dos grandes figuras del teatro y del radioteatro chileno. Y él hacía un personaje, el abuelito Juan Manuel, que en la radio de Santiago, los días domingos, hacía un programa donde íbamos los niños a participar. Y en un momento determinado, mi padre estuvo muy mal, muy, muy, muy mal económicamente. Y yo tenía nueve años, diez años. Decidí por mi cuenta que tenía que ayudar. Y me fui a ofrecer a la radio. Y yo leía, y leía como bien moduladamente, hacía. Entonces, dijeron, ah, lo puede hacer bien. Y me pusieron en un programa de la mañana que se llamaba El señor Jucal y su libro de novedades. ¿Por qué Jucal? Era Justo Camacho Larriba. El mismo que años después, en este canal, hacía, ¿cuánto sabe usted? Justo Camacho. Exactamente. Un programa de un minuto que hacía una pregunta y mientras la gente lo pensaba, corría el reloj. Él hacía una publicidad, mostraba una cullera, en fin, electrodoméstico, y después daba el resultado a la pregunta. Bueno, eso como dato alternativo. En ese tiempo Camacho era estudiante, no más universitario, muy joven. Y yo estuve haciendo esos primeros pasos en radio. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque años después, yo empecé a trabajar a los 15 años, trabajaba en los Juegos de Ana, haciendo de todo ahí. Y un día el carrusel sube Justo Camacho. Imagínate, después de todos estos años. Nos encontramos, abrazo, qué lindo, dice, ¿y tú no has seguido en radio? No, le digo, estoy tratando de sobrevivir a estas cosas. Anda a verme, me dijo el domingo, a la radio Bullmis. Una visita, ¿no? Podría haber sido. Y yo fui. Y cuando llegué, la señora Dolores, de Ana María Aragón, que hacía un programa Dolores y Paloma, un programa español, me dice, ¿usted es el joven que manda Camacho? Sí, le digo yo, adelante, pase. Me dice, aquí está el locutorio, queda en el turno, que le vaya bien. Y se fue. ¿Te pasó lo mismo que después sucedió? Pero es que esto fue terrible porque en el canal yo iba, digamos, de alguna manera me habían preparado, pero aquí Justo me invitó a que fuera a verlo y no estaba. Y había dejado, dicho, que yo lo iba a reemplazar. Era un acto irresponsable a mi ver. ¿Te fijas? Entonces, bueno, como yo tenía, por eso te contaba la experiencia anterior, ya conocía cómo era la radio, no fue nada nuevo para mí, sino que pregunté a Juanito Duarte, que era el control, le dije, oye, la característica, ah, se vio 89 Radio Bulnes en el centro del dial, y había un metalófono donde uno tocaba la característica de bajo los puentes del viejo París, una melodía muy antigua. Entonces, eso era. Esta es Radio Bulnes, se vio 89 en el centro del dial. E hice el turno de cuatro horas ese domingo, y aparece el señor Camacho a esa hora. Oye, le digo, pero ¿cómo se te ocurra? No, pero lo hiciste bien, me dijo yo, incluso te voy a pagar. Me pagó esas dos horas, dos mil pesos. Yo trabajaba toda la semana en los Juegos de Diana y ganaba mil ochocientos pesos. Adivina qué es lo que hice. Oye, le hice empeño a la radio porque justo me dijo, oye, yo voy a dejar este turno si quiera. Al día siguiente yo estaba pidiendo trabajo, y me lo dieron, y comencé a trabajar oficialmente en radio el 5 de julio de 1959. Increíble. De ahí a la televisión, con el paso del tiempo, el paso de las radios, y se extiende tu carrera después de esa lunes show, ¿dónde? Cuéntame. Uh, pues bueno, ya empecé, además de volver a la... Lo que pasa es que hice esa lunes show, y me llamaron de radio chilena, que estaba comenzando a surgir. Y el director, Daniel Ramírez, me dijo, usted deje todo lo que esté haciendo, porque va a trabajar exclusivamente aquí, si le parece. Yo saqué las cuentas, perdía plata, porque yo trabajaba en la radio UNED, trabajaba en la radio Almacea, hacía show en otro lado, y qué sé yo, entonces tenía una cantidad. Pero ahí me pagaban un poco menos, pero a mí me tincó que la radio iba bien. Era como un buen lugar para poder crecer. Pero imagínate, estaba 16º, 8º, 4º, 2º, 1º lugar, pero partimos como cohete, y fuimos una radio importantísima, radio chilena. ¿Y cuál fue la fórmula que conquistó a la gente en ese momento? La fórmula fueron varias cosas. En primer lugar, antiguamente en la radio, si uno repetía un tema musical, dentro del mes incluso, era poco menos que puesto en la plaza pública, porque no se debía hacer. Mira. Prohibido absolutamente. Era una radio donde se anunciaba, y ahora continuaremos la programación, con una sentida página del maestro Alfonso, no sé cuántito, interpretado por la orquesta tal cual, dirigida por, con ustedes, más o menos, esa era un poquito alambicada, la presentación de los temas musicales. Se produce en ese tiempo, en la aparición de Radio Portales, de la cual, sale también Daniel Ramírez, se va a dirigir Radio Chilena, y conserva un patrón, digamos así, la parrilla, donde se ponían 50 éxitos, que se repetían durante el día. Ah, el modelo Top 50 norteamericano. Ok. Entonces resulta ser que la hizo Merino, el papá de la pancha Merino. Mira. Él tenía estas ideas, y él hizo la Portales, y después, ese mismo modelo se replicó en la chilena. Entonces, ¿qué pasaba? Si en otras radios, uno escuchaba, por decir a Sandro, sabía que no lo iba a volver a escuchar, sino en tres meses más. En cambio, esta radio, si escuchaba a Sandro en la mañana, daba la seguridad que iba a estar al mediodía, en la tarde y en la noche. Porque eran 50 temas, los éxitos, solamente éxitos. ¿No? Y ahora ha cambiado mucho eso de la parrilla, pero, en fin, entonces eso fue fundamentalmente, los éxitos estaban ahí, y la gente ahí no se escuchaba. Ayudó también la creación de la revista Ritmo, con María Pilar Larraín. Claro. No, nosotros partimos todos desconocidos en la radio, porque nadie no se llamó a grandes figuras que ya estuvieran en el ámbito de las comunicaciones, sino que gente desconocida. Hernán Pereira, que venía desde Talca, Miguel Dabañino, que venía de Valparaíso, yo que estaba en la radio al frente, digamos así, en Santiago, César Antonio Santi, que estaba en la radio Carrera, que posteriormente se fue, y lo reemplazó nuestro querido amigo Juan Carlos Gil, que estaba en Radio Prat. Pero éramos ilustres desconocidos. Y la revista Ritmo los empieza a mostrar también, en las portadas. Posteriormente, y a contar la vida, lo que pasa un poquito con lo que llaman la farándula ahora, que dónde fue, con quién por lo lea, que mira lo que pasó, qué sé yo, y fue un éxito entre la juventud, con el gato yo-yo. O sea, de alguna manera, fuiste parte de una industria audiovisual naciente, que después heredó distintas versiones, adelante, como tú bien dices, la farándula y otro. Y fuimos parte también de lo que se llamó el fenómeno de la nueva ola, y el neo-folclor. Claro, qué coincidente. Y además teníamos, como éramos la radio, en cualquier momento de los programas aparecía alguien. Y llegaba Maite en Montenegro, La Gloria de Navidad, Los Cuatro Cuartos, porque pasaban por ahí, pasaban a saludar. Hola, eran cinco minutos, a veces nada más, conversábamos, tocábamos un tema de ellos y se iban. ¿Dónde quedaba la radio? La radio, en primer lugar, estaba en estado 359, octavo piso, pero después se cambió a Philips, un poquito cuadra más allá, frente a la Plaza de Armas, donde creo que, no, no, allá no está. Al lado de la residencia del departamento de don Jorge Alessandre Rodríguez, y nosotros teníamos un programa en la tarde, el Malón de la Chilena, que hacía Hernán Pereira, y había mucha gente que iba, y de repente muchos artistas, y los aplausos eran terribles, y aparecía don Jorge llamando, señor, ¿me están molestando hasta cuándo? ¿En serio? Claro. Presidente, perdón, le vamos a bajar un poquito el volumen. Increíble. Pero todo pasaba en el centro, era como Providencia, era como la lógica de Inés Maturé Hollywood después. Sí, no, pero es que era mucho más, era mucho más que eso, porque todos los, las radios y los diarios, estaban en el centro. Claro, el Mercurio también que iba ahí. Claro, entonces, uno iba al Bosco, ¿un café? Claro, el restaurante ahí en la Alameda, y se encontraba con todo el mundo, porque estaban todos los periodistas, de todos los medios, los locutores, qué sé yo, era un lugar de reunión, el Bosco, el Full Bar, la Isleña, qué sé yo, lugares nocturnos, el Tap Room, en fin, el Monvillú, que estaba en la Plaza de Armas. Entonces, nos encontraban, nosotros nos juntábamos, de repente nos llamábamos con compañeros, colegas de otras radios, oye, juntémonos y tomémonos un traquito en el Bosco ya, pues ahí nos reuníamos, había mucha camaradería, y sobre todo que estábamos al lado. Entonces, esto sucede entre los años 60, 64, a ver, claro, claro, estamos ahí, estamos en los años, yo estuvía en la Radio Chilena, hasta el año 70. Perfecto. ¿Qué pasa ahí contigo? No, ahí me, varios compañeros, entre ellos, María Pilar, Juan Carlos Gino, Hernán Pereira, se habían cambiado la cooperativa, que era la competencia directa nuestra, ¿no? Entonces, también yo emigré, el año 71, me fui a trabajar ahí a Radio Cooperativa. ¿Duraste en Salón Lechol del 64 hasta el...? No, solamente el 64, porque solo el 64, hice como seis meses de programa, por lo mismo que te decía, que en la radio me dijeron, usted deja todo lo que está haciendo, así que tuve que dejar las otras radios, que quería mucho, y trabajaba en Radio La Reina, ya desaparecida, de ahí salió Jimmy Brown, Julio Jung, ¿no? Y la radio Balmaceda, que estaba al ladito, ahí en calle Nueva York, trabajaba en la Bulnes, y hacía show aparte en otros lugares, en fin, y tuve que dejar todo eso, y la televisión incluida. ¿Y la televisión cuándo vuelve a ti? A ver, espérate, estamos en el 71, 70. Ah, sí, sí, ahí vuelvo con Tugar Tugar, salir a bailar, Televisión Nacional de Chile. O sea, ahí comienza tu carrera en TVN. En Televisión Nacional, claro, vuelvo, vuelvo a hacer televisión, porque Rodolfo Tosto, que era director también en este canal, en los tiempos que yo comencé, me llama y me dice, mira, Elvio Soto me acaba de pedir un programa de baile, ¿querrías hacerlo? Ah, antes me habían recibido los titanes del ring, que yo no quise, porque no me hallaba ahí. Que era más infantil. Los titanes del ring no eran nada infantil, era el programa de lucha. Sí, sí, claro, pero el público era más... No, si había mucha gente que lo seguía, así con la lucha libre, siempre fue atractivo. Pero en fin, el asunto infantil era el Teleminimundo, que hacía Tosto también, porque todos sus programas comenzaban con T. Entonces, me llama, nos juntamos, y me dice, ¿qué hago con esto? Hagamos un programa, y nos sentamos los dos, y armamos el Tugar Tugar Salir a Bailar, que no teníamos el nombre, y un cuñado de Rodolfo le dijo, oye, ¿por qué no le ponen con T, como te gusta a ti, Tugar Tugar, en vez de salir a buscar, salir a bailar? Fue un éxito. Partimos, grabando, en el Cerro San Cristóbal, hicimos el programa, ya se grababa en ese tiempo, y salíamos al aire, y le ganamos asado gigante, en varias oportunidades, no siempre, porque después Mario reaccionó, y no hizo pebre, pero, sí, claro, no, es que, pero fue un programa enormemente popular, que hicimos en varios lugares de Chile, y al final, nos afincamos en el Manuel Plaza, y en la Plaza de Ñuñoa, en la Plaza de Gaña, perdón, ahí ya lo tomamos como fijo, porque no podíamos andar itinerando, porque llegábamos a lugares, donde se llenaba tanto, que era imposible hacer el programa, no, es que la gente no quería salir, llenaba la pista de baile, eran cientos de personas, por no decir miles, y nadie se movía, en una disco televisada, es que, claro, pero la competencia, claro, la competencia de baile, entonces, después, de que terminó, el programa, terminó su ciclo, en fin, etcétera, yo hice en Televisión Nacional, la gran tarde del sábado, y hasta ahí nomás llegué, cuando me negué a animar, con la pelusa Timan, y, y después, entonces, el año 77, entré a, Canal 13, a hacer la Feria de la Sorpresa, un programa muy entretenido, Feliz Domingo, varias otras cosas, y, hasta que, Rubén Gumpers, y, Juan Agustín Vargas, me pidieron, ¿por qué no haces un programa de baile de nuevo? Ok, entonces, yo, con mi gran amigo y compadre, José Antonio Soto, productor, le dije, lo quiero a él, porque, muy buen productor, y los dos, hicimos lo mismo, nos sentamos a hacer el programa, nada de comité, ni, ni creativo, ni cosa por el estilo, los dos hicimos el programa, buscando la base del Tugar Tugar, pero solucionando todos los problemas que tuvimos, claro, en vez de tener, en el Tugar, por decirte una cosa, había una orquesta, o un conjunto, por cada etapa del baile, acá nosotros pusimos una sola orquesta, que hacía todos los ritmos, de tal manera que grabábamos uno a uno, lo que nos demorábamos en el Tugar Tugar, en grabar seis horas, acá, nos demorábamos exactamente el tiempo que duraba el programa, o sea, perfeccionaron el modelo, perfeccionamos el modelo, la actitud, los números, ya venían a aparecer los autoadhesivos, ya no, ya no poníamos, la, estas pechos y espaldas, estas pecheras, digamos, con los números, sino que se les entregaba, y se les pegaba, en parte del cuerpo, en fin, una serie de adelantos técnicos, por decirlo así. Juan, comentate, yo la verdad no conozco esa historia, por eso mismo quiero entenderla, porque la nombraste, ese hito de con Pelusa Timán, ¿qué pasó? Ah, bueno, es que resulta ser que la señorita esta era enfermera, tengo entendido, y estaba apadrinada, por gente del gobierno de Tur, el gobierno militar, así es, ¿no? Y digamos apadrinada, por decirlo en forma suave, entonces, eh, dieron orden de hacer la estrella, y la pusieron, sí, no, no era, no era cuestión de que, mire, veamos qué puede hacer ella, no, ella sube, ella sube, y entró como coanimadora, en algunas secciones del programa que yo tenía, la gran tarde del sábado, ¿no? Y le dieron unas coanimaciones, y después, eh, querían que animara, o coanimara durante todo el programa, en ese tiempo, yo había sido, sido designado, como animador del Festival de Viña del Mar, que yo había hecho el año 1975, para Televisión Nacional, y el 76, el señor Orozco, que acaba de fallecer, hace poco, me dijo, usted hace el Festival de Viña, le dije, mira, a mí no me gusta el Festival de Viña, y es cierto, a mí no me gusta, entonces, no, me dijo, usted hace el Festival de Viña, ah, ya. Digámoslo, que tenían algunas armas, literalmente, para hacerte tomar esa opción. Claro, no, 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 no se podía poner a discutir, esa opción. Ok, pero resulta ser, que mientras pasaba esto, venía esta señorita, como te digo, apadrinada, de tal manera, que dijeron, ella va al Festival de Viña con usted, entonces, yo que no tengo mucha paciencia, dije, no. Ah, dijeron, que, que no, ¿por qué? Porque ella no es una profesional, dije yo. Hay gente preparada para esto, que tiene las cualidades, hay muchas mujeres, que podrían ser compañía, yo no tengo inconveniente en animar con alguien, pero, esta señorita no reúne los requisitos, pero usted le podría enseñar, me dijeron, no, yo no estoy para enseñarle a nadie, discúlpeme. Tuvimos una discusión con don Jaime del Valle, en ese momento, que era el director, muy, muy buena discusión, digamos, a muy buen nivel, ¿no? Me dijo, bueno, si es así, entonces, tendríamos que caducar su contrato, que terminaba en diciembre, así será, y así fue. Durante todos los años, en comparación a los 60, que eran tranquilos, más creativos, digamos, los explosivos, tuviste que pasar, ¿ese tipo de incidentes de forma continuada, o que recuerdas ese en especial? A ver, bueno, es que ese fue, demasiado fuerte, claro, en el sentido que, además, no tuve el apoyo de nadie. Era un momento complejo, y nadie solidarizaba. Nadie solidarizó, ni mis colegas, ¿no? Incluso locutores, que podían haber dicho, oye, por lo menos defendiste la profesión, calladitos todos, ¿no? Bueno, son de los momentos desagradables, que uno tiene también, dulce y grande, en la vida, claro, pero no, ya habíamos tenido, qué sé yo, antes, algunas cosas de tipo político, ponte tú en Televisión Nacional, cuando empezó, cuando llegó el gobierno de la Unidad Popular, entonces, el programa El Tugar Tugar, lo querían transformar en una especie de entretención masiva, pero con carteles políticos, ¿no? De los cordones, industrial y toda esa cosa, porque como nosotros salíamos a diferentes lugares, entonces, una vez que yo llegamos a un lugar, y vi todos estos carteles, de tipo, como te digo, consignas políticas, yo le dije a Rodolfo Tosto, no me parece, porque este es un programa de entretención, para todo el mundo, y convertirlo, ponerle un color político, no me parece. Y bueno, me dijo Tosto, pero vos sabés, me dice, bueno, lo siento mucho, si lo haces con otra persona, si no, yo me voy. Se arregló el tema, se les comunicó, la gente, el público, que eran parte de los sindicatos, entendieron perfectamente. Eran militantes que estaban ahí. Sí, gente, gente que trabaja, trabajadores, pero ellos entendieron perfectamente, yo incluso les dije, yo no quiero que esto se convierta en un panfleto, ¿ya? Sí, no se preocupe, y se guardaron los carteles. Es que había un, un diálogo. Te voy a contar una cosa, hacíamos el Tugar Tugar en el Manuel Plaza. Ya. Se toma en el Manuel Plaza un día, el día de la grabación del programa. ¿Esto es una efervescencia todo esto? Absoluto. Lleno de gente, qué sé yo. Fuerzas especiales, a distancia, no se atrevieron a intervenir, a ver qué pasaba. Y no podíamos grabar el programa. Yo de smoking, porque yo usaba smoking para el programa. Un programa popular, pero había que hacerlo de otra manera. Ok. Y yo le di a un momento al jefe de zona de carabineros, oiga, ¿y? ¿No ves? Tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa, esta gente no la podemos desalojar. Ah, no. Voy para allá. No, me dijo, usted no se puede acercar ahí solo. ¿Y qué le va a pasar? Y partí. A Chávez sí, de raza, me acercó. Hola, hola. Oye, ¿cuándo van a terminar este asunto? ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Porque nosotros tenemos que grabar el programa. Ah, sí, me dijo, a ver, un ratito más, no más, me dijo, unos 15 minutos, porque ya conseguimos la atención de los medios, cosa por el tiempo. Ya, ok, cuento con ustedes. Sí, me dijo, no se preocupe. Oiga, ahí podríamos quedarnos en el programa, pero por supuesto. ¿No? Claro. Entonces volví e dije, solucionado. ¿Cómo que solucionado? En 15 minutos se van. Sí, me dijo el oficial. Sí, espérese nada más. A los 15 minutos se despidieron los que se iban, los otros entraron y se instalaron de público, el programa se hizo. Entonces, te lo cuento porque fue un ejemplo de diálogo, de buenas costumbres, de tranquilidad. Civilidad. Absolutamente. Fíjate, yo conversaba con ellos y les pregunté, porque si no para irme para la casa, ¿qué hacía ahí? ¿No es cierto? No, pero se quedaron con su programa, fueron un súper buen público y se superó. Estaba acordándome que muchas de las imágenes que estás poniendo en mi cabeza, las he podido ver en el canal Rec. Ah, sí, claro. Que es el canal Rec de cable, el canal 13 que tiene el archivo. Del Baila Domingo, sí. Del Baila Domingo. Es que son increíbles la infraestructura de esa época y el éxito que tenían esos programas musicales que hiciste. Y lo tienen todavía porque me llamaron el otro día del canal 13 para decirme que era el programa que más se veía en 13 Rec. Y que me parecía, imagínate, yo enormemente agradecido de que a estas alturas de la vida, todavía un programa que fue impactante dentro de la programación televisiva, todavía siga llamando la atención de la gente y sea el que más audiencia tiene. Entonces hiciste carrera en casi todos los canales, entre ellos el 13. Casi veneciano. Claro. Estuve, bueno, a propósito, ahí yo me salté un poquito porque el año 76 yo estuve en canal UCB Televisión. Ya, en Valparaíso. En Valparaíso. Porque me llamaron para hacer unos programas especiales que se llamaban El Jurado D y partimos con El Jurado del Mar donde había oficiales y gente de la Armada y gente encargada de, en fin, de conocedores del mar donde interrogábamos a pescadores, a patrones de buque, en fin, a toda la gente relacionada con el mar y le hacíamos preguntas y conversábamos sobre eso en una especie de concurso, un programa concurso. Claro. Muy entretenido. Después hicimos el jurado del transporte y varias otras cosas y estuve ahí harto tiempo también en UCB Televisión. ¿Cuándo vuelves a...? Tele11, en ese momento. Ah, bueno, claro. Ya no, ya no era Tele11, era RTU. RTU. Y entramos a esa era. Exactamente. ¿Qué año fue? Exactamente el noventa, a finales del noventa. Ok. ¿No? Porque yo había dejado Canal 13 y yo estaba haciendo trabajos para Asados Gigantes, estaba, formaba parte del Staffing Gigante, estaba haciendo el recorrido por Chile que antes hacía mi querido, recordado amigo Sergio Silva, Acuña, que se nos había ido. En fin. Entonces, pero llegó un momento en que yo me sentí incómodo porque trabajaba poco, me pagaba muy bien, pero me sentía que no me estaba ganando el dinero. Entonces dije, me voy. Ya, pues mejor. y me fui. Entonces, de ahí pasamos a RTU, la edición, y me dicen que me haga cargo del matinal, del programa que estaba en la mañana. Cuéntame un poco cómo era ese equipo, quiénes trabajaban, cómo se componía ese matinal que fue preciosor de muchas cosas. ¿Cómo era el matinal? Sí, dirigido por Mauricio Correa y con la animación de estaba Carlitos Bencini, Pepe Guiché, actor español, la Tati Pena y Felipe Camirual. Incluso a mí me dijeron ¿lo quiere animar solo o mantenemos el equipo? Para equipo, mantengamos el equipo, ¿cierto? Cosa que no fue muy bien visto por alguna de las integrantes, en fin. ¿Por qué? No, porque me hicieron la guerra de un principio. ¿En serio? Sí, pero ese es desagradable. Juan, pero estamos por eso, me interesa ese cuadro porque tú vienes de Canal 3, gigantes, que era una toda una industria, te vienes a apostar a RTU. Sí, muy bien, con mucha gana. ¿Y el equipo un poco se cierra? No, el equipo no se cerró, pero definitivamente Tati Pena no era mi partidario, al contrario, me dijo tú me caes mal. Mira, sí era... Sí, pero fíjate que agradecido yo porque en este ambiente donde la gente te dice, te felicita por un lado y te apuñala por el otro, entonces que alguien te lo diga de frente a la cara, no te soporto, así. ¿Cómo que? Así llegaste. Será, será, claro, será, yo no puedo hacer nada al respecto, le dije, asunto tuyo, así que... Y trabajamos juntos durante bastante tiempo en esas condiciones, en fin, no era una buena relación. Pero estaba Tati, como te digo, Felipe, Pepe Guiché, Carlitos Benchini, que con mi llegada, entonces, no sé, se renunció, se fue, pero dejó de estar en el programa y yo me encerré con Mauricio Correa, mi productor, a dibujar el plano, a hacer qué es lo que yo creía que se debía hacer en un matinal. Dos meses. Y debutamos. Y fíjate que casualmente el equipo entero salió de vacaciones. Hicieron la guerra real. No, me dejaron solo, me dejaron solo, sí. Pero como yo había armado el programa. Conocía. Sí, sabía lo que tenía que hacer. Entonces, Mauricio me decía, pero parece que hubiera estado aquí toda la vida. Pero claro, claro, si yo lo hicimos juntos, sabía que íbamos acá ahora y por qué. Por qué. Es muy importante saber qué es lo que uno está haciendo. Así que durante las vacaciones de ellos lo hice solo y después continuamos y ese primer año nos ganamos el premio APES al mejor programa de televisión matina. Don Luis Pareto González, intendente de la región metropolitana, saluda muy atentamente a la señora Constanza Penda. Gracias. Lo dije bien, porque si no, va a quién le digo. Qué lindo, señor intendente, muchísimas gracias. Y al Pepe, yo creo que se ha sacado los zapatos durante 11 años y 3.000 programas recorriendo hoyos. bravo, bravo. bravo, bravo, todos, 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 no vamos, Noah, atrás. Estimados amigos, ha llegado el momento de la retirada de esta celebración, Pero nos vamos a ir No, es decir, del aire No, 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 ahora nos lanzamos en picada Nosotros En bandada nos vamos a lanzar ahí Sobre la torta La Paulina de Gartart no importa El asunto es que nosotros nos quedamos aquí en la torta A todos aquellos que nos entregaron su cariño Nos despedimos hasta mañana En una edición habitual De nuestro matinal 91 Y nos vamos con la orquesta De la Fuerza Aérea de Chile De buen humor Matinal 91 Porque le pusimos así para no andar buscando nombres raros Y yo cuando saludaba Cuando abría el programa Decía, buenos días a todos Cuando Televisión Nacional de Chile Se lleva al equipo Para un matinal En vista que no ha ido bien Tú sabes cómo funciona la grúa Le fue bien a ellos, traigámoslos para acá Al cual te invita Jaime Aguirre, contó Correcto Te llamó Jaime Aguirre, ¿cómo fue eso? No, sí, fuimos Fuimos a conversar con él ¿No? Y nos ofrece cambiarnos A todos Pero Jaime era la pareja de la Tati Y yo le caía mal a la Tati Entonces era como meterse en la boca al lobo ¿En qué situación iba a quedar yo? Si sabía que cualquier cosa que yo pudiera hacer No iba a pasar Entonces dije que no me iba Y me quedé en este canal Durante algunos años Pero ahí ya nos hicieron pebre después Porque era mucho más poderoso Tenía muchos más recursos económicos y técnicos En fin Entonces era muy difícil la competencia Ahora, en ese matinal 91 En ese horario hace sus primeras armas Que ya venía de estas jóvenes Felipe Camilo Alba Sí, claro Claro Vivimos momentos muy bonitos Era una gran persona Felipe Era un hombre muy sano Casi ingenuo Así infantil La Tati a él lo adoraba Eso estaba claro ¿No? Pero no era problema No era problema Felipe estaba dispuesto a hacer Lo que nosotros dijéramos De repente se nos ocurría Una vez le dije yo Te podías tirar en paracaídas Viejo acá Buena Me dijo ya Y se tiró en paracaídas Dentro del estudio Se consiguió un paracaídas Y se pegó al techo Y bajó Fija Locuras de ese tipo No, él siempre estaba disponible Realmente fue un agrado enorme Trabajar con Felipe ¿Cómo recuerdas ese proceso En tu cabeza? ¿Como alguna imagen? ¿Alguna entrevista? Porque siempre se muestra En los archivos cuando Felipe Lo de la crema Juega contigo con la crema Eso está siempre como un momento Sí, sí Pero debes tener otros favoritos ¿Cuáles son tus favoritos? No, yo creo que es ese Porque fue una cosa espontánea Tranquila No fue chavacano No es esa cosa Digamos Que superaba los límites Esto fue como Hasta educado Te fijas Porque Felipe comienza Me pone un poco de crema Entonces yo En vez de reaccionar fuerte O de lanzarle la torta en la cara Que podría haber sido También tomé un poco de crema Y los dos nos embadurnamos mutuamente No, fue realmente simpaticísimo eso Ah, partíamos muy temprano Yo partía dando el tiempo Como a las 6 y cuarto 6 y 20 Dándole informe del tiempo Y después me sumaba Como tercer animador Donde en el fondo La Tati con Juanito Eran los animadores Exactamente Y yo era el palomilla Era el pelusa Que jugaba y hacía de todo Y ese momento Cuando nos tiramos merengue Con Juan En la cara Yo te diría Que ese momento Hubo como un click Hubo como un click Sabéis que aquí podemos hacer Cualquier cosa Pero lo pasamos muy bien Lo pasamos muy bien Con el equipo en general Sí, muy bien El equipo se va Se va a Correa Se va a la Tati Se va a la Tati Se va a la Tati Y ese momento Para ti ¿Cómo es? Mira El momento más complicado Emocionalmente para mí Fue Yo sabía que me estaba quedando Que los demás se iban No había problema Pero un día viernes Mauricio Correa Me dice No te preocupes Me dice Nosotros nos quedamos contigo Y vamos a hacer La competencia Si ellos se han ido Nosotros aquí Seguiremos luchando Bien Mauricio Que se yo Día viernes Yo llegué el día lunes Muy temprano A hacer el programa Y me dicen Tenemos otro director ¿Qué pasó? No, que Mauricio Correa Se fue Él se había ido Sin aviso Y ya estaba En Televisión Nacional Ahí Digamos Una actitud Muy especial Por decirlo bien Abandonó el buque Juan Algunas cosas De tu memoria Me parece Que es interesante Bueno De partida Tiene un archivo Prodigioso En tu cabeza Te he acordado De tu vida Completa Y me la has relatado Como una verdadera película Tengo la cabeza grande Sí Tu carrera es Ininterrumpida O sea Siempre estuviste En medio Desde tu inicio Sí Nunca paraste Sí En algunas oportunidades Hubo meses En que Claro Jugaba con los dedos Porque No había No estaba en radio Estábamos En conversaciones O no estaba en televisión Porque había otros panoramas En fin Que se yo Pero en general Fueron 40 años De trabajo Continuado Hasta el día de hoy ¿Cuál es La fórmula? Porque hay comunicadores Que quedan en el camino Tú sigues vigente Y la gente No solamente Tiene mucho cariño Tienes lealtades Tienes respeto Afortunadamente Sí ¿Cómo lo hiciste? No sé Yo lo hago nomás No te puedo decir Yo no tengo Una estrategia No tengo una manera Yo soy ¿No? Y nunca he tenido Una doble personalidad Digamos Una en cámara Y otra fuera de cámara ¿Qué es algo que Los comunicadores De tu generación Digamos Que tienen Prenden las luces Y sonríen O hay otros Que también Detrás de cámara Son mucho más Productores ejecutivos Y son más duros ¿Tú no? Exacto No No Yo A ver ¿Cómo te diría? Yo soy planificador A mí me gusta Participar De la creación De lo que se va a hacer En un programa ¿No? Pero después Que ya estoy En el estudio Ahí es problema O era problema De los productores Del coordinador De piso Del director Lo otro Lo veíamos Aparte O sea No se puede uno Estar metiendo O sea Repicar Y andar en la procesión En mi opinión Entonces No sé Creo que a lo mejor Nunca cobré mucho También es un factor ¿No? Nunca cobré Cantidades Como las que ahora Se pagan En televisión Que para mí Son asombrosas Realmente En fin Fui como Ahí nomás Piolita Entonces Eso hace también Que te mantengas He sido cumplidor Responsable No me emborracho No consumo droga Soy un perno Porque estoy casado Hace 55 años Con la misma mujer ¿Me fijas? Entonces No 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 me disloco Mucho al asunto Por eso mismo Quiero dejar la cámara Como conociste a mucha gente Para ir cerrando Y también tu voz A través de este formato podcast Para que le envíes un mensaje A la gente Que trabaja Y que hace este canal De hace muchos años Muchos con los que compartiste Muchos que se han ido también También mucho Que se han ido Todo lo que puedas Como pensar Sobre este canal Donde debutaste En televisión Así es Lo puedes dejar Registrado Por favor Es un momento difícil Porque si bien uno Ya tiene mucha experiencia En esto De las cámaras Y la radio En fin Cuando vienen los recuerdos Vienen muchos sentimientos Se aparece gente En el recuerdo Gente con la cual Uno tuvo Muy buenas relaciones Algunos que ya se han ido Tiempos muy lindos Donde había mucha mística Donde peleábamos Por la sintonía Peleábamos Por hacerlo bien Más que nada No peleábamos Ni entre nosotros Ni con gente De otros canales Con los cuales Había siempre Un gran respeto Profesional Otros tiempos Por eso Yo tengo un gran Gran recuerdo De la gente Con la cual Yo comencé En Canal 9 Televisión De la Universidad De Chile El año 1964 Para los que aún están Un abrazo Gracias Juan Excelente Muchas gracias Por esta conversación Ha sido un regalo Para nosotros Muy amable Muchísimas gracias De verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.